Un millón de hectáreas de Mancomunidad allá en Perú y 500.000 hectáreas de Mancomunidad Bosque Seco que conjunto tendríamos un millón y 500.000 hectáreas que sería la primera reserva bien nacional de Latinoamérica. Una de las mejores acciones emprendidas por varias instituciones públicas y privadas, incluidos los gobiernos municipales que conforman la Mancomunidad Bosque Seco y varios municipios de la parte norte del Perú, es haber tomado la decisión de hacerle la propuesta a la UNESCO para lograr que se declare a la Reserva de Biosfera del Bosque Seco y a la Reserva de Biosfera Amotapes Manglares como Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador y Perú. Como inició la firma de un hermanamiento entre ambas reservas de biosfera propuesto del cuarto Congreso Mundial de Reservas de Biosfera realizado en el mes de marzo del año 2016 en Lima, luego ratificado a través de la declaración de los presidentes, tanto de Ecuador-Perú, y en base a esto, con esa voluntad política, hemos hecho la propuesta y esperamos de que... Se esperaría entonces para el mes de marzo o hasta el mes de junio del año 2017 tener ya el pronunciamiento de la UNESCO frente a la propuesta hecha para que estas dos reservas de biosfera ubicadas al sur occidente del Ecuador y al noroccidente del Perú como Reserva de Biosfera Transfronteriza, la primera en Sudamérica y la número 7 en el mundo. Entonces estamos a la espera de que la Comisión Internacional del programa El Hombre y la Naturaleza de la UNESCO nos haga alguna observación al expediente que enviamos. Si no es así, esperamos durante la declaración. Declaración que permitiría para ambos países una conectividad biológica y social, además del desarrollo sostenible de ambas regiones con el apoyo de organismos de cooperación internacional. Porque sería una oportunidad grande que tendríamos para seguir haciendo gestiones, para lograr recursos económicos de organismos de cooperación internacional, para seguir trabajando en temas de conservación, de desarrollo humano y lo más importante, fortalecer la gestión de ambos países. Según Vicente Solorzano, coordinador técnico de la Mancomunidad Bosque Seco, la declaratoria de reserva de biosfera al Bosque Seco ya genera expectativas comerciales, dándole un valor agregado a varios productos que se producen en esta zona. Por ejemplo, aquí ya los arroceros en la ciudad de Macará, en el costal, en la envoltura del arroz, ya dice arroz de la reserva de biosfera, el Bosque Seco, al igual que los compañeros del emprendimiento de Mataderos, también en su etiqueta ya están poniendo que este producto es de tanto el yogur y el queso, que es un producto de la reserva de biosfera, así como también los compañeros apicultores de la Guardia de San Antonio de Macará, están ya utilizando un logo provisional, pero ya identificando que estos productos son de la reserva de biosfera en el Bosque Seco. Por ahora se trabaja desde la Mancomunidad Bosque Seco, con la finalidad de patentar la marca de reserva de biosfera y determinar qué productos deben llevar este distintivo como valor agregado. Pero lo más importante es para saber cuáles productos merecen tener la marca de reserva de biosfera, porque todo no va a llevar la marca. Entonces se está trabajando eso con las diferentes instituciones públicas y privadas que somos parte del equipo técnico de apoyo a la gestión de la reserva de biosfera. Para Macará TV, Milton Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!